Antes de que comience la plática con los invitados especiales, escucharemos el mensaje del Dr. Ángel Garduño García, director integrado de esta Casa de Estudios. Así también el mensaje de la Dra. Fabiola García Hernández, directora general de Difusión Cultural y Servicio. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Miren, sean todos bienvenidos. Voy a tratar de no ser móvil largo en mi discurso. Ya sé que es otra persona la que quieren ver el día de hoy. Pero bueno, solo comentarles que como nos comprometimos, la idea era reactivar, aparte de toda la vida institucional, pues eventos de este tipo ya de manera presencial. Esperamos que sea de su agrado y más aún que no sea una iniciativa de nosotros, porque a lo mejor nosotros podemos traer eventos que les digan, ah, les va a gustar. Pero pues más bien es siempre consultándolos a ustedes de cómo verían si traemos esto. ¿Sí me explico? Entonces, pues ojalá les guste. Y bueno, sabemos que hay mucha gente afuera todavía. De hecho, el evento se va a transmitir en vivo. Ahorita les van a pasar el link. Pero, precisamente, como hay gente esperando, por ahí pásenles la noticia de que acabamos de apalabrar con ese Niconteca, que van a hacer dos funciones. Bien, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar aquí, lleno total en el auditorio que no se había visto ya. Y bueno, les agradecemos, por supuesto, y queremos que lo disfruten mucho. Esta es una iniciativa de la rectoría interina. Y bueno, pues le agradecemos a la gestión, al Dr. Ángel. El auditorio es de ustedes. Nuestros invitados son de ustedes. Chicos, queremos que pasen por aquí con ustedes, los estudiantes y las estudiantes de Chapingo. Adelante, escenteca, bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Chapingo. ¿Cómo están? Río, raza. Estamos muy felices, muy emocionados de estar aquí. Pues muchas gracias por recibirnos. Huele fuerte, banda. Huele fuerte. No, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que esperaron mucho tiempo. Nos vamos a aventar dos funciones. Ya nos comprometieron. Ya, ¿qué podemos hacer? No, entonces, igual va a ser la misma, ¿no? Por si hay alguien que dice, yo me quedo las dos, güey. No, no, a ver, o sea, es para que los demás puedan pasar y así. Entonces, neta, muchas gracias por su tiempo, por la espera. Y aquí les vamos a estar dando lata ahorita con unas platiquitas. Muchas gracias. Oigan, y si faltaron las clases por venir, no se sientan mal, va a estar chido. Están justificadas sus faltas, ya hablé con el rector. De aquí a que acabe la semana. Sí, el rector dijo que va a sacar las chelas acabando esto, entonces... Oigan, y si nos llevan por unos azulitos, va a haber puntos extra en cualquier clase. Y bueno, anda, vamos a comenzar. Creo que Teca es el que va a abrir con ustedes a darles una platiquita y después salgo yo a rematar y así. A cotorrea. A cotorrea con ustedes, ¿vale? Entonces, los dejo con Tecayahuat sin mansilla, mejor conocido como Historia para Tontos. Y ahora... Ya me comprometió, yo iba segundo. Mamaste. Oye, la verdad, pues miren, les voy a ser sinceros, estoy bien nervioso, son un montón. No pensé que fuéramos tan populares. Bueno, populares es zen, ya sabemos. Pero, oigan, humildad aquí, raza, hay que ser humildes, ¿no? Oigan, pues muchísimas gracias por recibirme. La verdad, estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Justamente, pues me puse a pensar así como, ching, ¿de qué les voy a hablar, no? Porque, miren, yo no era buen estudiante y no soy buen ponente, no preparo nada. Es así, ah, sí sale, va a salir algo padre, va a salir algo chido. No me hagan mucho caso, pero está muy chido. La verdad, salen cosas bonitas, mírenme nada más dónde estoy. ¿No? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente, me gustó mucho la universidad. Nos dieron un pequeño tour por toda la universidad, está muy bonita, la verdad. Me encantó porque es uno de estos lugares que tienen muchísima historia y que tristemente en todo México no lo conocen, ¿no? O sea, yo no sabía de Chapingo. Realmente, pues es como que escuché de uno que otro agrónomo que está por ahí en Oaxaca. ¿Hay alguien aquí de Oaxaca? ¡Eso! ¡Viva Oaxaca! Yo viví allá 10 años, ¿eh? O sea, que aquí, semi-oaxaqueño. ¿Hay alguien de Iztapalapa? ¡Eso! ¡También! Aquí yo soy istapalapeño. No, pues la verdad, qué padre. Y pues nos llevaron a la capilla y empezaron a explicar de cómo nació la universidad y empezó a explicar, pues, de que un pueblo que fundó Diego Rivera. Y dije, guau, ¿cómo puede ser que estos lugares, pues, realmente no sean tan populares cuando tienen una gran importancia histórica? Esta es la historia que justamente a mí me llevó, bueno, y es el camino que a mí me llevó a crear historia para tontos, ¿no? A enseñar la historia que, pues, realmente la gente desconoce o que piensa que es aburrida o que es así como de, ah, sí, unos murales de Diego Rivera, pero ya cuando te explican qué significa, cómo es que tienen todo un proceso de realización, cómo te cuenta una historia, un chismecito, es así como muy cool, muy padre, ¿no? Entonces, miren, yo soy egresado de Relaciones Internacionales, me especialicé en negocios internacionales y en comercio internacional, me dijeron que había comercio aquí, así que, ah, arriba los de comercio, puedo decir a gente de comercio que pueden tener un muy buen trabajo, pero los van a explotar, así que, sobradvertense, no hay engaño. Y se los digo de primera mano, yo trabajé en comercio internacional, yo antes de empezar, bueno, ya saben, me gradué, luego estuve un año en el desempleo, buscando chamba, a ver de qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, entonces, cometí el error de entrar a un lugar, a una agencia de marketing, que me dijo como de, literalmente así me dijeron, mira, aquí no te vas a ser rico, pero vas a tener mucha experiencia, toma 6 mil pesos al mes, ¿no? Y dije, ah, su máquina, 6 mil varos, ¿no? Dije, ah, eso está chido. Y estuve trabajando ahí unos meses, pero luego sí me di cuenta que era una porquería, ¿no? Que realmente no estaba adquiriendo nada, que estaba, pues, trabajando a lo idiota y aparte no era muy ético, o sea, así como que me puse a pensar y dije como, básicamente me dedico a hostigar gente en Facebook, ¿no? Entonces dije, soy un bot, ¿no? Entonces así, si se pelean con una señora en Facebook, seguramente era yo. Porque eso hacía, y decidí renunciar, porque me fui de vacaciones con mi familia y de repente así como que llegué y dije, chale, pues ya me voy mañana, o sea, llegué a Cancún y dije, a las 10 de la noche, tuve mi cena de Navidad y al siguiente día me vuelve ahora a las 4. Y dije como, no, o sea, tengo que regresar, ya me pagaron mi aguinaldo, ay, pues que ahora me paguen mi finiquito y renuncié por WhatsApp, ¿no? Y dije, nada, chale, voy a quedar más tiempo aquí en Cancún porque, pues, preferí estar con mi familia y realmente ese trabajo como que no me completaba, ¿no? Entonces volví a entrar al mundo de desempleo hasta que, afortunadamente, un amigo me dijo, oye, güey, ¿sabes qué? Pues hay una vacante de becario en una agencia de, digo, en una naviera en logística internacional y comercio, te vas a dedicar a la importación. Entonces dije, bueno, va, vamos a experimentarlo, vamos a ver qué tal. Esto fue antes de la pandemia, tres meses antes de la pandemia y, pues, dije como, bueno, pues, vamos a intentarlo. Entonces me volví godín, ¿no? Ya era así, era el godín de camisa negra, topper, lonchera, con un horario de 9 a 6 y que tenía que tomar y que prefería caminar en vez de tomar el metro porque el metro se llenaba mucho, ¿no? Y así estuve un año, más o menos. Luego que hay la pandemia, me fui a Oaxaca con mis papás a pasar la pandemia y, pues, tenía home office y dije, bueno, pues, vamos a ver qué tal, ¿no? Y realmente fue algo que a mí no me gustó. O sea, la etapa godín para mí, la mitad la tuve en pandemia, la mitad la tuve presencial, no fue algo que realmente a mí me gustara, más no me incomodaba porque realmente yo estaba muy cómodo, ¿no? Ya tenía un salario medio, o sea, ganaba como 8 mil, 10 mil pesos al mes, más o menos, que era más de lo que ganaba en la agencia de marketing y, pues, como no pagaba nada y no sabía qué eran los impuestos, pues, dije, ay, pues, está el tiro, ¿no? Está súper chido, está súper suave. Pero realmente no era algo que a mí me completara, ¿no? No era algo que a mí me llenara. Entonces, cuando llega otra vez Navidad, volví a renunciar. Entonces, al parecer ya mi dinámica era que si pasaba una Navidad con trabajo, es que ese era trabajo, era el chido. Entonces, cuando renuncio, pues, era media pandemia, ¿no? Yo dije, pues, obviamente debe de haber trabajo, ¿no? La gente está contratando y, pues, me encontré que no, no estaban contratando a nadie y me quedé desempleado un ratito. Entonces, no sabía qué hacer. Dije, bueno, pues, tengo dinero para sobrevivir yo tres meses y, pues, el que esté allá arriba va a proveer, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Y si no sale, pues, a ver qué me invento o qué hago. Ya estaba de moda el OnlyFans en ese entonces. Entonces, pues, ya como que entre... Caí en depresión. Tuve un ataque de ansiedad muchísimo, así. Cada día tenía ansiedad porque no sabía qué iba a hacer. O sea, mis papás, pues, sí me decían, como, oye, pues, tranquilo, o sea, no te preocupes. Realmente algo te va a llegar y vas a ver que te va a gustar. Y si no te gusta, vuelves a cambiar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Le dije, acá, marjefe, ustedes sí tienen trabajo, ¿no? O sea... Entonces, pues, ya decidí tomar una gran decisión que cambió mi vida, que fue, a ver, estoy desempleado, no tengo dinero, voy a descargar TikTok, ¿no? Porque realmente yo no tenía TikTok. O sea, y yo era de esas personas que decían, no, es que qué guapo era en TikTok, pura morra bailando y guayas haciendo estupideces, ¿no? O sea, qué os voy a estar viendo. Yo soy erudito, pa. Estudié relaciones internacionales. Entonces, pues, descargué TikTok y ahí andaba, estaba acostado en mi cama y, pues, a ver quién salían. Y, pues, sí, literalmente me salía pura colona y puro guayas haciendo estupideces, ¿no? Y así era como, ah, esto es vida. Y ya, este, en eso me sale un TikTok de unos mapas, de unos mapas que estaban hablando, era un TikTok de un inglés, que estaban burlándose la diferencia de lenguaje entre Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? De que si era rubbish, que si era trash, que si era oil, que si era gas, que si era no sé qué, no sé qué, es. Y me cagué de risa. O sea, dije, wow, esto está increíble, quiero hacer esto, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto. Entonces, abrí YouTube y puse, ¿cómo poner el filtro de mapas con cara? Así, literalmente, ¿no? En TikTok, ¿no? Porque había uno de Snapchat y ya nadie usa Snapchat, ¿no? Entonces, ya abrí mis tutoriales de TikTok en YouTube, entonces ya vi que era un filtro y dije, ok, ya tengo los conocimientos para poder realizar algo, ¿de qué lo voy a hacer? O sea, a ver, es como, ¿cómo te volviste experto en TikTok? Hace una hora, bro. No, y aparte dije, ok, ya comencé, o sea, ya tengo los conocimientos para poder hacer lo que, ¿de qué lo hago? No, pues, ¿qué sé? Comercio y logística internacional, no, qué hueva, ¿no? O sea, ¿qué quiere escuchar eso? Con todo respeto a los de comercio, ¿no? Pero dije, pues, sé un chingo de historia, ¿no? ¿Por qué sé un chingo de historia? Porque a mí siempre me ha apasionado la historia, o sea, yo desde morro, o sea, pues, mis abuelos me enseñaron historia, mis abuelos eran historiadores, entonces ellos me explicaban una historia de manera increíble, que yo me imaginaba, inclusive, como si estuviera viendo una película cuando ellos me platicaban, ¿no? Yo así como, wow, o sea, qué padre, o sea, todo el inicio del conocimiento de historia empezó cuando yo tenía como seis años y vivía en Oaxaca, y llegaron mis abuelos a Oaxaca, y mamá, y yo tenía examen de historia, pero, pues, ¿qué? No, iba en segundo de primaria, entonces, ¿cuántos años estén en segundo de primaria? ¿Siete? ¿Ocho? Entonces, justamente era como, era examen de la revolución, y mi mamá me dijo, bueno, pues, aprovecha tus abuelos que están aquí para que te enseñen historia y no sé qué. Le dije, bueno, va, le dije a mi abuela, pues, mi abuela se sentó y me dijo, trae tu Atlas, ¿no? El Atlas enorme que no cabía en la mochila. Y, pues, o sea, llegué con el Atlas y lo puse. Y me dijo, mira, para entender la revolución mexicana, tienes que entender primero cómo cruzó la humanidad el Estrecho de Bering, ¿no? Entonces, dije, ¡asú! Literal, así fue. O sea, para poder entender la revolución hay que entender cómo la humanidad cruzó el Estrecho de Bering. Entonces, se echó una cátedra de cuatro o cinco horas explicándome de cómo los humanos cruzaron el Estrecho de Bering, cómo bajaron, luego cómo empezaron las primeras civilizaciones, de que los ormecas, de que los tortecas, los totihuacanos. Y yo estaba fascinado, ¿no? Y dije, guau, mi destino es ser ñoño. Entonces, ya, pues, conforme pasaron los años, yo me volví el vato raro que ligaba hablando de historia, ¿no? O sea, o que estabas acá en la peda y de repente llegaba ahí. Oye, bro, ¿sabías que los afromexicanos pelearon contra los apaches? Y así como, no mames, güey, déjame petar, cabrón. Entonces, así como de, bueno, me gustaba contar esos datos y siempre era como de la única materia que me gusta es la historia, pero yo no me quise dedicar a ella porque yo no sabía para qué servía, ¿no? O sea, realmente a mí me gustaba para ligar y para aburrir gente. Para eso, para mí, era la utilidad de la historia. Bueno, ya después me di cuenta en la universidad que la historia sí tiene un fin y un sentido, ¿no? ¿Cuál es este fin y cuál es este sentido? Pues que la historia nos ayuda a comprender los problemas que hay en el mundo y a comprender nuestras situaciones actuales, ¿no? No se dejen llevar por esa frase que dice, el que no conoce la historia está destinado a repetirla. ¡Nah! Para nada. La historia nos sirve para conocernos, para conocer, por ejemplo, cómo se creó la Universidad Chapingo, para conocer cómo fueran las reformas agrarias que están en todo México, para conocer cómo está el artículo 27 constitucional y qué tuvo que pasar, bla, 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 ¿no? Entonces, cuando yo llegué a comprender eso, tomé la mala decisión de hacer una tesis, ¿no? Que por cierto, me ha acabado. Titularse está sobrevalorado. Y más si lo hacen por tesis, ¿no? Entonces, pues yo haciendo una tesis que yo me especialicé en geopolítica de Medio Oriente, entonces justamente cuando me di cuenta que la historia me podía ayudar a comprender lo que estaba pasando en Siria y por qué chingados los rusos estaban ahí metidos, quién era el Estado Islámico, quién eran los kurdos, y bla, 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 bla. O sea, entonces dije, guau, está chido, ¿no? Entonces, pues dije, cuando abrí el TikTok, dije como de, pues, ¿por qué no hablo de mi tesis, no? O sea, igual alguien me hace caso, igual alguien me escucha. Y luego como que reflexioné y dije, no, qué hueva. Entonces, bueno, va a ser historia, ¿no? Pero historia en qué sentido? Pues historia de México, es lo que conozco, es lo que sé más. Entonces, decidí subir un TikTok, ¿no? Hablando de historia. Y me, ah, porque aparte lo grabé y se lo enseñó a un amigo. Le dije, oye, güey, qué pedo, ¿qué piensas? Le dije, no, mames, que estás un pendejo, güey. Debería subirlo. Ya, huevo, esos sí son compas, ¿no? Y ya, pues, dije, bueno, pues, ya lo subí, ¿no? Subo el TikTok, me voy a dormir porque, pues, dije, qué pena, subí un TikTok, ¿no? A esto me ha llevado la depresión y la ansiedad, ¿no? Hacer TikToks, ¿no? Y estamos hablando de un teca del 2021. Entonces, obviamente, todavía para el 2021, pues, TikTok estaba muy satanizado, que decía como de, ja, ja, ese güey es tiktokero, ¿no? Entonces, pues, cuando despierto, así, de repente, a la reata, 300 mil vistas, ¿no? Le dije, órale, y 86 mil seguidores. Le dije, ok, aquí hay algo, ¿no? Como que hay algo por ahí, yo, ah. Entonces, así como que me puse a pensar, me puse a reflexionar, y me volví a meter a YouTube, y fue como de, ¿cómo hacer tiktoker, no? Mi carrera es gracias a YouTube, en serio. Entonces, pues, ya a partir me eché unos tutoriales de, ¿cómo hacer un video viral? ¿Cuáles son los hashtags? No sé qué, ¿a qué hora tienes que subir? ¿Cuántos al día? ¿De qué temas? Bla, 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 ¿no? O sea, me eché como unos cinco o seis tutoriales. Entonces, ya adquirí otra vez el conocimiento de cómo ser tiktoker, ¿no? Entonces, dije, a ver, ¿de qué voy a hablar ahora? Bueno, pues, vamos a hablar de, igual, Historia de México. Y empecé a subir videos de, este... Ay, ¿de qué era? Ah, de la Fundación de Tenochtitlan. ¿No? Porque, pues, son unos temas que manejo muchísimo. Que, por cierto, Texcoco tiene mucho que ver, y ya. Después echaremos chismesito, porque la historia de Texcoco está bien chismada. O sea, yo no sabía. Pero, bueno, este... El punto es que empecé a subir estos videos hablando sobre la historia de México, hablando sobre la Fundación de Tenochtitlan, de que la Triple Alianza, de que cómo fue que, este... Los mexicas llegaron de Aslan hasta acá. O sea, absolutamente todo. Y de repente la gente me empezó a poner, güey, estás bien cagado, ¿no? ¿Por qué no haces de otros países? O sea, me encanta la historia de México, pero la neta yo quiero escuchar historia internacional, porque no soy mexicano. Entonces dije, como, mmm, pues por allá hay algo entonces, ¿no? O sea, como que vi un área de oportunidad, porque de repente, también hice acá mi estudio de mercado, ¿no? Así como de tiktokers famosos que hablen de historia, ¿no? Y me di cuenta que no había... Bueno, había dos. Uno que se llama Muñiz, que es un güey del norte, y una chica de Yucatán que se llama Shakaz, Natalia Shakur. Entonces, ellos dos eran los únicos que hablaran de historia en ese entonces. Entonces, como que le empecé a meter, le empecé a meter, le empecé a meter, y cuando me di cuenta, ya tenía un millón de seguidores en menos de un mes. O sea, y dije, ok, por aquí vamos bien, ¿no? Pero, aparte, mientras yo hacía eso, yo seguía desempleado, ¿no? O sea, yo estaba sobreviviendo de los ahorros que ahí tenía, y pues afortunadamente era pandemia, entonces no gastaba tanto, ¿no? Nada más así como en mi alcoholismo propio, así sentado, todo triste, así como de, soy tiktoker, ¿no? No, pero entonces, a partir de ahí, pues dije, bueno, voy a seguir viendo cómo sigue evolucionando esto, y si no, ya me voy a poner a buscar chamba, ¿no? Porque inclusive unos amigos me decían como de, no mames, teca, ya busca trabajo, cabrón, ¿no? Y así de, espérate, ya soy tiktoker, güey. Yo veo que viven bien, güey. Así como, ándale, denme chance. Entonces, pues ya, o sea, como que seguí, seguí, y luego dije, bueno, vamos a hablar un poco de historia internacional, y mis primeros videos de historia internacional fueron, este, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En ese entonces TikTok apenas te dejaba tener, este, unos 60 segundos para poder hacer videos, entonces yo empecé a cranearle para ver cómo hacía discriminación de información, cómo, pues obviamente, cómo cuentas una guerra que duró cinco años en 60 segundos, en videos de 60 segundos. Ok, pues lo vamos a hacer así y así, y aparte, ya fue por ahí cuando se me ocurrió el famosísimo, güey, ¿no? ¿Y por qué se me ocurrió? Bueno, porque me acordé que cuando iba a la universidad, cuando regresábamos a la siguiente semana de las fiestas del fin de semana, pues siempre, siempre, siempre había alguien que llegaba, güey, no mames, ¿supiste que esta morra engañó a su güey? Y de repente un amigo, siempre que yo llegaba, y que pues gracias a él le doy el agüevo chismecito, o sea, pues ya llegaba yo, como de güey, y él ya sabía, ¿no? Y me decía, agüevo chismecito, ¿no? Pero hasta le decía, agüevo chismecito. Entonces a partir como que dije, ok, pues vamos a empezar a contar ya la historia como si fuera un chisme. ¿Por qué? Porque todo es más interesante con el chisme, ¿no? Simplemente, o sea, cuando te dicen así como de, Carlota le mandaba cartas a su hermana para platicarle sobre cómo Maximiliano se portaba mal. O te cuentan, güey, ¿sabías que Carlota le mandaba cartas a su hermana porque pensaba que Maximiliano se portaba mal? No, oye, agárrate, pensaba que era gay, por eso hizo paseo de la reforma, ¿no? Entonces como que, ok, ya suena más interesante, ya suena más divertido, ¿no? Entonces ya cuando empecé a contar pues la historia en forma de chisme fue por esto. O sea, porque realmente, y hay muchos que sí me dicen como, güey, es que toma la historia más seria. La historia seria es aburrida, a mí me aburre. O sea, yo sí me tengo que chutar, y gracias a Lina por sus investigaciones, se lo debo todo, pero me tengo que chutar sus documentales para que ustedes no los vean, básicamente, ¿no? O para decir, como de, ok, este güey ya hizo un resumen de la cultura tepaneca, se me hizo interesante, entonces ya voy a ver el video de una hora y media de Lina, ¿no? Entonces por ahí va. Entonces cuando empecé a contar la historia como si fuera un chisme, uno, empezó a acercar a más gente, ¿no? Las personas empezaron a tornarse más interesadas sobre la historia, sobre la geografía, sobre los hechos históricos, personajes históricos. Dos, alivianaba los golpes de la historia, ¿no? Cuando, pues decía, no, pues es que pasó una masacre horrible, bro, ya es como de Efe, ¿no? Pero, pues sí, pero, pues pasa, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Es la historia. Entonces como que, y siempre manejé una línea, por ejemplo, de burlarse, porque muchos siempre me han dicho, güey, es que te burlas de la historia. Dije, no, lo que hago es burlarme de los hechos que causaron, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que causó y la ironía de la historia que de repente, porque, no sé, ay, déjeme ver que se me ocurre. Ahorita se me ocurre. No, pero, así como, por ejemplo, porque de repente un güey, este, nació el sexto de sucesión de la familia de Habsburgo, entonces por eso los franceses mandaron a un emperador a México, ¿no? Y México estuvo en una guerra civil. Entonces yo intento como que hacer mofa de que la historia es bastante irónica porque a partir de esa ironía es como, güey, ves como que por cosas muy estúpidas y sobre todo por egoísmo de las personas, de los líderes, de los reyes, de gobernantes, causan el sufrimiento humano, ¿no? Pero yo me burlo de esa ironía de cómo pues un güey porque se le ocurrió de repente causa una guerra mundial porque un güey pues estaba, que salió de Puerto Rico y estaba en busca de oro, de repente causó el sitio de Tenochtitlán en 1521, ¿no? O sea, como que es así como de, güey, a veces la historia como que no tiene mucho sentido, pero gracias a esto que te das cuenta que no tiene mucho sentido cómo se va desarrollando, te das cuenta de todos los hechos que son muy importantes dentro de ella y aparte cómo toda la historia está conectada, ¿no? Entonces, y cuando empecé pues a tomar temas un poco más complicados, más específicos, pues obviamente sí dije, ¿cómo puedo hablar, por ejemplo, de la Revolución Francesa? ¿Cómo puedo hablar, por ejemplo, de este, no sé, bueno, de la Primera Guerra Mundial, de las Cruzadas, que pues uno no se puede burlar así de que de repente muchos cristianos fueron a asesinar musulmanes o como musulmanes fueron a asesinar cristianos, entonces mejor vamos a explicar cómo pues fue sucediendo absolutamente todo y luego de ahí agarré otra rama que fueron los eventos geopolíticos mundiales de la actualidad. ¿Por qué? Pues, y el ejemplo claro es la guerra de Ucrania porque pues cuando empieza el conflicto de Ucrania de repente yo oí cientos de videos diciendo tercera guerra mundial, los rusos ya están invadiendo África, y México se va a aliar a Rusia y no sé qué y entonces me di cuenta que había tanta desinformación y que la gente estaba tan alarmada de lo que estaba sucediendo que les así, se les dificultaba, por ejemplo, escuchar, ¿no? cuando una fuente pues imparcial decía oigan, está pasando esto, esto y lo otro. Cuando de repente otro tiktoker intentaba explicarlo con temas más políticos, más geopolíticos, dije como a ver, vamos a calmar a la raza, vamos a decirles no va a haber guerra mundial y vamos a explicar el hecho para que entiendan por qué no se tienen que estar alarmando, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, los conflictos mundiales también tienen esta trascendencia histórica que hay que saberla contar porque si no, no lo entiendes. O sea, si te dicen, ah, sí, es que, o sea, Ucrania se llevan mal y por eso hay guerra, ¿no? Entonces, como que yo decía, güey, hay que comprender por qué, por qué los ucranianos están sufriendo tanto, por qué a los rusos les interesa tanto esta sección. Todo tiene un trasfondo histórico y todo mundo tiene que platicar, ¿no? Entonces, ya adentrando, ya cuando empezó a crecer el canal, afortunadamente, decidimos abrir el podcast donde es igual, súper informal, pero ya intentamos abarcar más temas todavía. Luego intentamos viajar por todo México para contar la historia de todos los lugares de México con la afinidad de decir que no importa qué tan pequeño, qué tan lejano sea el lugar, todo mundo tiene una historia que contar, ¿no? Entonces, hemos sido zonas arqueológicas chiquitas, muy interesantes, en Morelos, en Tlaxcala, en el mismo estado de México. ¿Hay en Tlaxcala de aquí? No los veo, como que están. No es cierto, mi familia es de Tlaxcala. No, y entonces empecé a ver, bueno, que justamente las personas empiezan a buscar otro tipo de adquisición del conocimiento, ¿no? Empecé a darme cuenta y empecé a conocer otros creadores de contenido que estaban concentrados en la educación, en diferentes ramas, matemáticas, física, medicina, biología, o sea, que ellos empezaron a adquirir mucha popularidad dentro y sobre todo en la pandemia, porque tanto alumnos como personas que no lograron terminar sus estudios, tristemente, inclusive académicos que querían actualizarse, empezaron a tomar de referencia estos tiktokers para empezar a interesarse más en el conocimiento, ¿no? O sea, porque si les interesaba cierto tema, entonces preferían ir a TikTok para ver si alguien había hablado de ello y si les interesaba pues ya se iban al buen y confiable Wikipedia, ¿no? ¡Eh! Wikipedia es bueno, las fuentes, váyanse a las fuentes, hay muy buenos libros ahí. Entonces, viendo y hablando con estas personas de educación, llegamos a una conclusión que justamente ya lo que es TikTok y las redes sociales sirven para acercar la información, ¿no? Y aparte también llegamos a una discusión y estoy hablando con un filósofo que se llama Fernando Bustos, o sea, ¿qué se definía como educación? ¿no? ¿qué podía definirse como un TikToker educativo? Bueno, simplemente que tienes ganas de enseñar algo, ¿no? O sea, si ustedes tienen ganas, si ustedes les gustaría empezar a crear contenido educativo que es mi rama, pues no lo hagan, no hay mucha competencia. No, no es cierto. Simplemente tienen que buscar algo que a ustedes les guste y algo que ustedes sepan o medio sepan o estén pues comprometidos a estudiar, ¿no? Porque eso sí, el contenido educativo es estudiar, 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 estudiar y estudiar. Yo todos los días estoy leyendo, o sea, realmente todo el trabajo que yo no hice en la universidad, todos los estudios, o sea, inclusive he abierto mis cuadernos así como de chale, güey, esto sí lo vi y ahora lo tengo que repasar, o sea, veo mi tesis, veo mis apuntes, o sea, y si fue como si hubiera puesto en la universidad ya sabría estas cosas, ¿no? Entonces, sí pongan atención, sí, pues temas que ustedes pensarían que no, pues nunca van a hablar, pues al parecer sí. Y a mí me pasó de esa manera, ¿no? Y así le ha pasado a casi todos los que se dedican al contenido educativo, ¿no? Entonces, tenemos que estar actualizándonos, a mí me da mucha risa decirse como actualizarse en la historia, ¿no? Se actualizan en los hechos pasados, pero sí, es la realidad porque uno no quiere decir sandeces y no solo eso, sino que en la rama educativa necesitas tener una credibilidad, ¿no? Porque realmente no puede estar diciendo estupideces que hay muchos tiktokers que sí lo hacen y que realmente enojan mucho porque la gente nada más o se alarma o se desinforma, ¿no? Entonces, esta credibilidad pues se tiene que obviamente comprometer y se tiene que obviamente pues estar actualizándose para que la gente te crea, ¿no? Obviamente si yo que me dedico a historia y de repente empiezo a decir que Tlaxcala no existe y la gente se lo cree, pues ya me eché en guerra como a 10 personas, ¿no? No es cierto. Mi familia es Tlaxcala, puedo hacer esos chistes, ¿no? Entonces, pues sí, pero realmente es un mundo muy bonito. O sea, yo que ya logré experimentar trabajar en distintos lados, yo trabajé alguna vez con pueblos indígenas, le di clases a niños otomíes, a los ñañú y a los ñaña ahí en Guanajuato, fui a hacer censos a escuelas primarias, a escuelas secundarias, estuve como redactor y corrector de estilo, les digo esto, que estuve en marketing, que estuve en logística, o sea, realmente pasé por diferentes etapas que yo agradezco porque me di cuenta que no me gustaba, ¿no? O sea, realmente me di cuenta así como de guau, qué trabajo tan horrible estuve, ¿no? Entonces, y así supe, o sea, realmente intentándolo y experimentando, supe que lo que no me gustaba hasta que llegué hoy. O sea, hoy en día el proyecto Historia para Tontos es un proyecto que a mí me encanta, es un proyecto que yo quiero seguir creciendo y que dure hasta que mis límites económicos o morales pues me lo permitan, ¿no? Porque realmente me gusta que la gente no solo que aprenda sino que se interese a la investigación, ¿no? Y dejar un impacto dentro de las personas porque creo que eso es lo que un influencer está buscando porque si hay una gran diferencia entre un creador de contenido y un influencer y eso lo tienen que definir si ustedes se quieren dedicar, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? Yo lo veía como un hobby que no sé qué y de repente me llegó mi primer pago y dijo como ¡Ah, Caracas! Pues si se gana, ¿no? O sea, como que sí, ya tengo palagás. Entonces, yo empecé a formar esta carrera a partir de cero, o sea, realmente es muy entretenido, es muy divertida la carrera, es difícil, es muy competida como todas las carreras, pero realmente es muy bonito, conoces a gente increíble, o sea, yo, aparte es muy chistoso porque uno conforme va creciendo pues va aprendiendo, va viendo inclusive las carreras de otros creadores de contenido y de otros influencers que pues sí se van así a la ñonga y es como de chale, bro, sí te lo mereces, ¿no? O sea, no es por ser envidioso, pero güey, pateaste un perro. Otros que dices, como por ejemplo mi amigo es en Alba que los ves que se dice como no magas, este vato pues va pero hasta las nubes, ¿no? Y justamente, ah, y les iba a decir cuál es la diferencia de un creador de contenido y un influencer. Un creador de contenido que está muy bien si lo quieren hacer y se quieren dedicar es una persona que entretiene, ¿no? Es una persona que probablemente hace chistes, que realmente es una persona que hace bromas, o sea, que su objetivo es el entretenimiento, ¿no? Eso es un creador de contenido. Un influencer es aquel que logra tener un impacto sobre su audiencia, un impacto positivo, ¿no? Porque obviamente puede haber un impacto negativo, pero un influencer es aquel, es aquel persona que se preocupa por su comunidad, que aprendan, que tengan, o sea, que les enseñe valores, alguna filosofía, ¿no? Que ustedes digan como, ay, gracias a este güey, sí, ya no voy a fumar piedra, ¿no? O sea, algo así, ¿no? O sea, como que les deja algo positivo y que agradece. Esa es la gran diferencia y que está muy padre. O sea, yo realmente no me considero influencer, no me considero creador de contenido, yo lo dejo a definición de cada quien, pero yo me considero una persona pues que disfruta lo que hace, ¿no? y que la verdad pues ama su trabajo y está muy agradecido con todas las personas, ¿no? Que lo sigue, todas las personas que le dan like, comentan, reaccionan y pues yo les voy a decir, si quieren dedicar a esto, tengan en cuenta que es una carrera, es una pequeña empresa porque tienen que aprender muchas cosas, ¿no? Uno, impuestos, horrible, ¿no? Tienen que aprender impuestos, tienen que aprender a lidiar con las empresas que los contratan, tienen que aprender a administrarse, ¿no? Tienen que aprender cómo están las políticas de impuestos tanto de México como de Estados Unidos porque pues YouTube y Facebook y un montón de empresas son de allá. Tienen que aprender a lidiar con el hate, ¿no? Porque eso también es algo muy importante y que mucha gente no lo dice. El hate es duro, el hate es, está cabrón, sí duele, sí pega, ¿no? O sea, tienen que cuidar mucho su salud mental, ¿no? Yo, yo voy al psicólogo porque sí, de repente como que, pues sí, era como de chale, pues me dijo tonto, ¿no? Así como que, los tontos son ustedes, ¿no? No, y pues sí, sí me llegó a pegar y pues yo decidí, pues entonces, y me empezó a afectar y empezó a afectar mi relación y pues muchas cosas, entonces yo decidí ir al psicólogo y pues ahí me enseñaron algo que les voy a dar el consejo, si se dedican a la red y de eso quieren hacerlo, aprendan la diferencia entre su persona y su personaje, ¿no? No es lo mismo un mapita con cara que el teca, ¿no? O sea, realmente, y a mí me da risa porque luego cuando me hacen videos así como que mentándome la madre, es como de, le está mentando la madre el mapita con cara, ¿no? Y así yo entiendo como que, no me está regañando a mí, está regañando un mapa con cara y ya pues así como que, bueno, pues ayuda, ¿no? Ayuda a sobrellevarlo. O sea, sí hay como muchas cositas que mucha gente no les dice en este mundo. O sea, obviamente, llegas a encontrar, y es muy cierto, llegas a encontrar gente pues que se dice ser tu amigo y nada más hay mucho interés de por medio porque ya son medios de comunicación. Obviamente, la atención es bonita, pero hay gente que no le gusta tanto. En mi persona y a nivel personal, por ejemplo, yo, la atención me costó mucho lidiar. Es por eso que estuve en el anonimato pues la mitad del tiempo que Historia para Tontos ha existido. Porque yo no sabía cómo lidiar que... Pues porque me daba miedo, ¿no? O sea, ante las críticas de tu pensamiento, tu cuerpo, tu físico, así como me acuerdo de un comentario que me pusieron como de ¡Ah, chale! Yo pensé que el mapa con cara era guapo. Y yo, ¡Ah, cámara! Mi mamá me dice que sí estoy guapo. Si le voy a querer más a la jefa que a ti. ¿No? Entonces, ahí como que a mí me costó mucho trabajo pero ya después yo me agarré de valor. Dije, ok, son gajes del oficio. Este es mi oficio, esta es mi carrera, que si quiero continuar pues tengo que lidiar con todo esto. Entonces, chavos, la verdad, y yo les voy a decir, anímense, ¿no? Porque muchos dicen, oye, güey, pero es que ¿cómo puedo empezar en redes? Intentándolo, ¿no? Realmente es la única manera que puedes trascender en esta carrera, es la única manera que puedes empezar a crecer intentándolo porque competencia hay, como en todos lados, ¿no? O sea, yo decía como estudié Relaciones Internacionales y seguramente saliendo voy a tener un sueldo de 35 mil pesos y voy a ser jefe, ¿no? Y así como de, no mames, viste de trabajar desde los 11, bro, ¿no? O sea, no tienes experiencia laboral, es como chale. Y a pesar de que yo sí llegué a trabajar en varios lados, o sea, decían que mi experiencia era nula. Y entonces, lo mismo es aquí, o sea, va a haber mucha competencia, mucha gente que pues les tire caca y digan así como, ese güey no está tonto, está idiota, ¿no? Y cosas así. Pero realmente es una carrera muy bonita, muy padre y si lo quieren hacer, nada más inténtelo, ¿no? Entonces, Raza, pues muchísimas gracias por todos ustedes, espero que no les haya aburrido tanto. Yo soy Teca, de Estreo para Tontos. Ay, bueno, la titulación está sobrevalorada, ¿eh? Oigan, ¿me pueden ayudar con un video rápido? ¡Sí! Miren, voy a grabar un video y les voy a decir... Oigan, ¿cómo quieren? ¿CHapingo o chapinguitos? ¡Cantineros! ¿Cantineros? ¿Cómo? ¡Cantineros! ¡Cantineros! Ok, mira, les voy a decir, ¡eh, que wey chapingos, ¿me puede ayudar su mejor way? Entonces, voy a decir, ¡wey! Es que son muchos Y siento que se va a escuchar bonito A ver, ahí va Por favor Chapingueros Oigan, chapingueros ¿Me pueden dar su mejor Cuey? ¡Halo! ¡Miren! Muchísimas gracias, raza Yo soy Teca Y sigan aprendiendo historia ¡Escuchen el podcast! Muchas gracias, Teca Bueno, ¿quién va a pasar a continuación? No sé, hace rato le pregunté Cómo se pronuncia y es Esen, con acento en la segunda E Esen Alba, bienvenido a la universidad Y yo aquí he sido de nuestro medio Pero yo te recuerdo esto Porque si no me hagas pisar Dale un queso si quieres ¿Te ha quedado? Buenas tardes, chapingueros ¿Cómo están? Oigan, qué bonito se ve esto lleno Está muy padre La verdad es que me siento muy orgulloso Te quiero mucho La verdad es que voy a tratar De ser un poquito breve Porque hay mucha gente Allá afuera esperando Y no quiero aburrirlos Y sé lo que es estar del otro lado Y ver a un guay aburrido Entonces Vamos a hacer esto de dinámica ¿Están listos? ¡Sí! Necesito silencio en el set, por favor Buenas tardes Compañeros y profesor Nosotros somos el equipo 4 Y vamos a presentar mi ponencia Son carreras, no carreritas A continuación una diapositiva llena de texto Nada, la verdad es que miren Si no me conocen me presento Yo soy Esen Alvarado Soy licenciado en relaciones comerciales Egresado del Instituto Politécnico Nacional Eso Por si tenían la duda Ya van a poder dormir hoy en la noche tranquilos Entonces Todo bien por ahí Además de eso Me dedico actualmente A lo que Hoy los ninis le llaman Crear contenido ¿No? Entonces Pues de ese lado ¿Por qué hay aquí un creador de contenido Y no un científico Súper Ya sabes ¿No? Reconocido y todo Pues porque al rector no le alcanzó No es cierto No es cierto No es cierto No, la verdad es que el motivo es muy sencillo chavos Y es porque Pues el sistema no es perfecto Me acuerdo mucho cuando yo estaba de su lado viendo las ponencias Y siempre me preguntaba ¿Cómo le habrá hecho ese güey que está allá arriba para llegar? O sea, al parecer Todo le sale bien a ese güey Como que nada le salió mal Los pedos no le huelen ¿Qué pedo con ese güey? Entonces La verdad es que sí me carcomía mucho Porque no sé si ustedes ¿No? En qué semestre vayan Primero, segundo, prepa Pero yo decía Güey, voy en quinto semestre de la universidad Y ya se me olvidó cómo dividir con la casita ¿Qué pedo? ¿No? O sea Yo creo que todos estamos fingiendo aquí Que medio le sabemos Y todo esto Y la verdad es que me ponía muy nervioso Porque yo venía A ver a todos los demás chicos Que sí le sabían Como que sí Ponían atención Y yo decía Verga, yo no sé ¿Qué quiero estudiar? ¿No? Ya voy a la mitad de la carrera Entonces Pues el sistema no funciona así ¿No? A mí me encantaría decirles Que van a salir Graduados de aquí Van a obtener Este Un empleo súper fácil Bien pagado Con prestaciones Y así Hasta les dio risa ¿Viste? Pero pues creo que vivimos En el mismo México ¿No? O sea que donde Esto es muy complicado Pero eso es lo que les quiero contar Justo el proceso de las cosas No sé Vamos a remontarnos Un poquito en el tiempo Si me largo mucho me dicen ¿Eh? Porque yo me voy como gordito En tobogán Y yo no paro No, vamos a remontarnos En el tiempo Hace algunos ayeres Cuando yo entré a la vocacional La prepa Para ustedes Si no conocen las vocacionales Yo no sabía qué hacer Siempre he creído Que es una aberración Decirle a un bebé De 15, 18 años Qué es lo que quiere estudiar Y hacer el resto de su vida La verdad es que Hoy día yo tengo 25 Tengo mi licenciatura Tengo un trabajo estable Y no sé qué va a hacer de mí El día de mañana ¿No? Entonces No me quiero imaginar ustedes Que pues están en esta etapa Por la cual yo pasé ¿No? Que es como de madres ¿Por qué todo mundo se ve Que lo está haciendo bien Y yo soy el único Que no sabe qué pedo? Entonces Le pregunté a mi mamá No, le dije Oye ma ¿Para qué soy bueno? Para nada hijo Gracias No, pues mira Tú ya naciste con el chip activado Tú ya lo traes Tú sabes instalar Whatsapp Me creaste mi correo Me pones mis pelis En el Netflix Y yo dije Ah, claro que sí mamá Ella sabe qué pedo ¿No? Entonces yo dije ¿Sabes qué? Voy a ser ingeniero en computación Claro que sí Porque poner Netflix Y programar Es exactamente lo mismo De chavos Que no les mientan Entonces Pues decidí Estudiar en la vocacional Computación Y dije Ah bueno ¿Cuál tiene computación? Boca 8 Pues boca 8 Entonces pues bueno Resulta que sí me quedo Todo muy bonito Lo único malo de esto Es el proceso No sé si ustedes lo pasaron Creo que ya me comentó el rector Que aquí no hay como Tienes que estudiar Para volver a entrar a la uni Sino que es solo un examen Si vas en la prepa ¿Sí? ¿Me confirman eso? Sí Ah, eso no es bonito Entonces Pero ya La cosa es que En lugar de que los profesores Me dijeran como Tú tranquilo Piensa bien en tus habilidades Tus aptitudes Se preocupaban más en regañarme ¿No? Y decirme si la cagas Mamaste ¿No? Y pobrecito de ti Y vas a trabajar de cajero En un Walmart Y dice que yo ¿Qué pedo con los cajeros de Walmart? Ellos también hacen su chamba Entonces La cosa es que Entro Me quedo en la vocacional Fue todo muy padre Y para mí fue un mundo nuevo Cuando entré a la vocacional Porque al final Yo vengo del Estado de México ¿Hay alguien de aquí Del Estado de México? Agarren sus carteras Entonces Pues la cosa es que Yo venía del Estado de México Y llego a la gran ciudad ¿No? Donde pues estaban todos Mis amigos nuevos ¿No? Que pues venían ¿Por qué el chavo trae el pelo de ese color? Y dice que Ay qué pedo wey Entonces Fue un proceso muy largo Y resulta que no entré A estudiar computación No sé qué pasó Pero estudiamos algo Que se llamaba Tronco común No sé si ustedes lo tuvieron aquí Que son las materias estas Que te sirven Si vas algún día A 100 mexicanos Dijeron Y dije Ahora le va ¿Cuándo vamos a pasar a computación? Ah pues resulta que pasan dos semestres Pero mis habilidades Con los números Y las letras Estas madres que les llaman ecuaciones No eran las más chidas La neta Entonces terminé Reprobando dos materias Que eran álgebra Si no me equivoco Y Ese momento va a salir No entonces La reprobé Y La escuela tuvo una idea Así pasada de lanza Dijo A ver Si este chavo va reprobando ¿Por qué no? Si él está escogiendo computación En lugar de dársela Le damos otra carrera Que no quiere Para que le eche ganas Eso funcionó Claro ¿no? Sí Súper idea Entonces en lugar de darme computación Decidieron darme algo llamado Mantenimiento industrial Y dije como de Ok ¿Qué es el mantenimiento industrial? ¿Quién sabe? La cosa es que pues ya Tuve que pasar por mantenimiento industrial Y resulta que soy bueno Para agarrar fierros Banda Solito Solito El pan pensambre tiene Entonces pues resulta Que era bueno Para mantenimiento industrial Y esa es una de las frases Que les quiero dejar Con esta plática No sé si alguno de ustedes Ha escuchado la frase de ¿Cómo sabes Que algo no te gusta Si no lo has probado? Eso me lo dijo un amigo En un antro Que me quería besar Espérate Pero les quiero dejar Con otra Los quiero dejar Con otra frase Que es la siguiente Anótenla y tuiteenla Se les va a ir así Van a ver ¿Cómo sabes Que algo no te gusta Si no sabes Que existe? O sea No puedes saber Que algo no te gusta Si no sabes que existe Yo no sabía Que existía mantenimiento industrial Yo no sabía Que era un torno Que era una fresa Que era todo esto Y dije Ya chingada Soy bueno para esto Pero ni siquiera Me pasaba por aquí Que existía algo así Entonces dije Mamá que chido Estoy haciéndolo bien Mamá Fíjate Ya no te puedo instalar En Netflix Pero oye Si se descompone el horno Sabes a quién llamar Oye Entonces Comencé a avanzar ahí Por mantenimiento industrial Tuve muchas cosas Me enamoré Me rompieron el corazón Todas estas cosas Que pasan en la vocacional Y también estudié Pero Eso es el sistema aparte Entonces La lógica me dictaba Cuando acabé la vocacional Que pues tenía que seguir Estudiando algo similar ¿Qué seguía? Dije ¿Qué es lo que viene? Otra vez llega El examen de admisión Yo estaba muy nervioso Allá les digo Que no tienes el pase directo Como aquí Ches afortunados Eso fue de puro coraje Entonces Me puse a estudiar Y nuevamente Los profes En lugar de motivarme Y de decirme A ver chicos Piensen bien en su futuro Hagan algo que les vaya a gustar Nuevamente nada más Era como regañarme Y decirme Si no escoges bien tu carrera Te vas a arrepentir Por el resto de tu vida Y escojan un trepleo Donde nunca tengan que trabajar Porque si te gusta Blah, blah, blah Huevos Que Planeta A mí me gusta mucho mi trabajo Pero sí es trabajo O sea Sí tengo que trabajar ¿No? Entonces dije Bueno mira No me voy a quemar las pestañas Mantenimiento industrial Ingeniería industrial ¿Para qué nos ponemos locos? Entonces estudié O medio estudié La verdad Dije bueno Vamos a ver en cuál me queda De ti marido Don Pingüé Y resulta que ya Llegan el día de entrega De los resultados Me puse una pedota Me puse una pedota La neta Me acuerdo que Mis amigos y yo Creímos que era buena idea Decir como de A ver Si los resultados salen a las 12 Hay que vernos para empedar Y si pasamos Pues celebramos empedando ¿No? Y si no pasamos Pues empedamos Pero tristes ¿No? Así como ¿Sabes? Alcoholismo se le llama La verdad O sea Ya después lo descubrí No entonces Tengo un vago recuerdo O sea Esta historia es 100% real Que me acuerdo O sea Yo como a las 8 Caí muerto Entonces me despiertan A las 12 12 y media Como de Güey nos quedamos Nos quedamos Y yo Entonces Tengo el flashback Me levanto en la mañana Y dije No mames Porque estamos todos desnudos ¿No? Así como ¿Qué pedo? Entonces fue como de Güey ¿Qué pedo con esto? O sea Le dije Nos quedamos O sea Me levanté Como Nos quedamos Nos quedamos Y todos me dicen Nos quedamos Y yo O sea ¿Cómo? Dicen Sí O sea Nosotros nos quedamos Y yo Ah la madre Y ya fue así como de Ay Yo ni quería Yo ni quería chavos No entonces No es que no me haya quedado Lo que pasa es que yo pedí una escuela Que se llamaba Upixa No sé si la conozcan Upixa es una escuela muy bonita Yo quería ingeniería industrial Y ahí Y me dieron Esime Zacatenco No se vayan güey Por favor Son bien chismosos ¿Vieron? No Entonces Resulta que me dan Esime Zacatenco Ingeniería en Comunicaciones Y Electrónica ¿No? Suena una carrera Chida ¿No? Y me acordé otra vez Cuando me pasaron de Computación a mantenimiento Y dije Oye ¿Cómo puedo saber que no me gusta Si no sabía que existía? Y me motivé a mí mismo ¿No? Dije Sí, sí Me hice Coco Watch Para no sentirme mal De que no me quedé ¿No? Pero eso sí Yo le hacía burla A los que no se quedaron ¿No? Todo güey No se quedó Para no sentirme mal ¿No? Entonces pues ya La cosa es que tuve que entrar A esta escuela Si me sacatenco Mi primer día ¿No? Me acuerdo que Me compré ropita nueva Libretas padres Dije No, voy a ligar cabrón ¿No? Había puros hombres Chavos Había puros vatos En ingeniería No, está bien gacho Y tuve el primer peor día De la vida Me acuerdo que Nadie me habló O sea, como que nadie Yo le sonreía Como ¿Qué onda? Este güey ¿No? Entonces todos hablaban Acerca de la carrera Al parecer Para mí O sea Era como si todos Hubieran elegido la carrera Y yo era el único meco Que no sabía ¿Qué onda con eso? Entonces me sentía muy mal Los profes preguntaban Y yo no podía levantar la mano Porque no sabía Y dije Güey, ¿qué hago aquí? La neta O sea, sí me sentí muy mal Y me acuerdo que ese día Cuando iba en el camión Iba pensando así Muchos güeyes Me voy a sentar hasta adelante Y no le voy a pasar la tarea a nadie Y van a ver O sea, sí, bien triste O sea, ya llegué Y le conté a mis papás Y mi papá Ya, cómete tus albón Y así, cállate Y ahora le va Entonces, eventualmente Fui conociendo a más personas Tuve amigos Me la fui pasando bien Pero descubrí Que comunicaciones y electrónica No me gustaban Para nada Dije, no más O sea, ya la conozco Ya sé que existe Está horrible Ya no quiero estar aquí Y dije, ¿ahora qué pasa? El problema en ingeniería Es que muchas veces Cuando no puedes Con una ingeniería La gente te hace burla La gente te dice Ese güey está todo meco No le sabe a las integrales No le sabe a las diferenciales Y la verdad es que No le sabía tanto Pero no quería Que me hicieran burla Entonces, aquí fue cuando Por fin descubrí No sé si ustedes saben Que existe algo llamado Plan de estudios ¿Sí? Mira, varios Así como quise esa madre ¿Sabes? Yo estaba igual La neta Yo estaba igual Y resulta que el plan de estudios Son las materias Que vas a ver Durante toda tu carrera Y dije, no ma ¿Por qué nadie me explicó eso? Se enfocaron nada más En decirme Si no te quedas Estás bien güey Y dije, no mames Entonces, pues bueno Resulta que me entero Que hay planes de estudio Me pregunto otra vez ¿Para qué soy bueno? Ya no le pregunté a mi mamá Porque me va a decir Para nada hijo Y dije, no, ya estoy Ya no lo quiero Entonces, me empiezo a preguntar ¿Para qué soy bueno? Dije, bueno, soy bueno Aventándome choros ¿No? Platicando Bla, bla, bla Descubrí una carrera Llamada licenciatura En relaciones comerciales La cual se dedica A básicamente Estudiar los comportamientos De las personas Para analizar Sus patrones de compra Y poder replicarlos Afuera en el exterior O sea, la mamón ¿No? Marketing Vaya Con un nombre más chido Entonces Cuando le dije esto A mis amigos Me dijeron Como no, ese güey Se va a cambiar a marketing ¿No? Es como el colmo De alguien de ingeniería Que se cambia a marketing A licenciatura En relaciones comerciales Y yo dije No hay pedo Me cambio ¿No? Igual Mis amigos me dijeron Güey, vamos a cambiarnos Esto está súper cool ¿No? Resulta que nos cambiamos ¿No? O sea, hacemos la solicitud Para cambiarnos todos Y cuando llega el día De entrega de resultados Misma historia ¿No? Les digo Oigan Si nos vamos a empedar ¿No? Y dicen Ábrale, va Entonces salen los resultados Y todo Y resulta que ahora El que se queda Soy yo ¿No? Uh, güey Uh, háganle un bulla Mis papás no lo hicieron Entonces lo necesitaba ¿No? Nada, entonces Resulta que me quedo Y me dicen ellos Güey, nosotros no nos quedamos Y dije Güey, yo no quiero entrar Solo a otra escuela La neta Esta me costó un montón Traía como flashback De mi edad Del primer día Y dije No, yo ya no quiero Volver a pasar por esto Entonces me dijeron Güey, vete O sea, vete Sáquatelo aquí Y yo A lo mejor no me querían En el grupo Ahorita que lo estoy pensando ¿Verdad? Eran culeros Pero bueno Me dijeron Como güey, ve Cumple el sueño Vuela, sé libre Entonces dije Güey, no, ahora le puedes Necios Tomé la decisión Consciente de dejar la prepa Tomé la decisión Consciente De irme Entonces Ahí fue cuando descubrí Lo que es que te gusta Tu carrera Entré el primer día Ahí sí hice amigos Afortunadamente Y me empezaron a explicar Cuando iba a ocupar Las cosas Porque en ingeniería Era como de Oigan ¿Eso cuándo lo voy a ocupar? Más adelante Ok Y venían diciéndome Lo mismo Desde la secundaria Esto lo van a ver En la prepa Esto lo van a ver En la uni Y yo como Ah, que la madre Y aquí entré Y me dijeron Esto se va a ocupar Aquí y acá y tal Y yo dije Ay güey Con que esto se siente Que te gusta tu carrera Fue bonito Entonces Conforme fue avanzando Todo esto Pasaron algunas cosas Conocí a algunos amigos E inicié un proyecto Ahora sí Vamos con lo de las redes sociales Chavos Conocí a estos chicos E inicié un proyecto Llamado Gang No sé si alguien de aquí Lo conozca Mira Es nada más él Son mil chismosos Otra vez ¿Ya vieron? No Este proyecto Básicamente Yo no inicié en redes Haciéndome chistoso La neta yo no creía Que era chistoso Sigo hasta la fecha Creyendo que no lo soy Un güey ahí atrás No Simón No lo es Y este proyecto Se basaba en básicamente Hacer tours por universidades Imagínense que yo vengo aquí A Chapingo No les pregunto Oigan aquí ¿Dónde me voy a...? ¿Saben? Y ustedes Ah no Aquí atrás en los pastos Pero que no te vea el rectal Mira ese güey Él sí sabe ¿Sabes? Oye Si me quiero Dar un fajecín con alguien Ah no Ese es el edificio tal ¿No? Oye ¿Qué car... Entonces La gente me empezaba a explicar Así como de... Oye En el gimnasio Me empezaban a explicar Así como ¿Qué onda no? Rector Anótale ahí ¿Eh? Anótale ahí No Entonces me empezaban a explicar ¿Qué onda con las escuelas? O sea Con las carreras Y justo este proyecto Comenzó a crecer No a tal grado Que visité como 10, 15 escuelas La neta estuvo muy chido Y la gente nos decía Como güey O sea Yo soy de Chapingo ¿No? Yo soy de Texcoco Y la neta Ya no tuve que viajar Hasta allá Hasta la ciudad Para ver la universidad La neta Qué padre Y empezó a crecer el proyecto No nos empezó a ir bien Nos empezaron Ya a pedir dos, tres fotos Ya me sentía a Willy Smith Caminando así en las universidades ¿Cómo están chicos? Y de repente cayó algo No sé si recuerden No tuvo mucha redundancia Pandemia Creo le dicen Una madre así Eh Algo Entonces pues no puedes hacer tours De las escuelas Si las escuelas no están abiertas ¿Verdad? Entonces fue así como de Bah ¿Saben? Era algo que se había convertido En mi trabajo Era algo Que la verdad Me gustaba mucho hacer Y ya no lo podía hacer Entonces ¿Qué seguía? Lamentablemente El proyecto no pudo seguir No pudo continuar Terminó cerrando Por los temas de la pandemia Pero aquí fue cuando Empecé yo con mis redes ¿No? Cuando dije Bueno pues si se ha cagado Voy a subir un TikTok ¿No? Yo que su madre Ahí me habéis vendiendo cobijas ¿No? Según yo Era como de Pues bueno Eso es lo que pega Vas Es lo que funciona Y afortunadamente Me pasó algo Eh Conocí a Cepillín Conocí a Cepillín ¿Les puedo contar? Sí Se decían que no Iba a ser bien incómodo Iba a ser esa madre Siempre sí dijeron que no Cuando ya había empezado A hacer redes Y todo esto Me pasa algo Me llama un productor De Distrito Comedia De Telehip Y me dice Oye Vi tu perfil Y me gustó para ir A entrevistar a Cepillín Y yo dije Ah chinga Dije Pero ¿Cómo? Yo no sé Este Hasta me puse nervioso Dije No Yo no sé nada No sé tal Y en lo que estaba pensando Dije No ¿Cómo lo voy a hacer? Me van a hacer burla Van a hacer esto El otro Mis dedos le escribieron Jaja Simón Cuando menos vi O sea ya estaba así Me acuerdo que Me mandaron un Uber Y llegué Me puse una sudadera así Toda fea O sea ni me vestí chido Nada más Para mí era un domingo cualquiera Y ya llegué Y me dieron un micrófono Y me dijeron Ahí está Voy a entrevistar a Cepillín Y yo como No mames ¿Cómo crees? Era una obra Era una obra con muchos actores De esos que ve así Gente vieja ¿No? El rector los ve Él lo puede Así 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 Nada Entonces Era como estos actores De los Mascabroders Y todo esto Era una obra de teatro Y yo dije Bueno Creo que puedo empezar Practicando con Con los que no son tan famosos Y al final Voy a pasar a entrevistar a Cepillín ¿No? Que es como El final boss ¿No? Entonces Pues ya de repente Resulta que todos los demás Estaban ocupados Y me dice Güey El que está desocupado Es Cepillín Vas Ok Entonces pues ya Llegamos al camerino De Cepillín Lo quiero mucho En paz descanse Pero pinche Cepillín Güey No, no inventes Llegamos y yo ¿Dónde estás? Señor Cepillín ¿Qué quieres? Es que lo queremos Entrevistar para Ahí Para distrito Bueno Creo que se pueda parar Se paró Como en dos Tres días hábiles Así de su De su silla Y ya Lo íbamos Lo íbamos a entrevistar Apagamos unos focos Porque nos daba Contraluz Y nos regañó Cuando acaben esto Los vuelven a prender Por favor A la madre Y yo Sí señor Cepillín Ni siquiera Eran preguntas difíciles Me pasaron O sea las preguntas Que teníamos que hacer Y ya fue así Como de ¿Qué te sientes Con esta obra? ¿Cuál es tu personaje Favorito? Entonces Me acuerdo mucho Se los paso Por si algún día Entrevistan a Cepillín O a quien ustedes quieran Bueno ya no creo ¿Verdad? Pero Me acuerdo que le dije Señor Cepillín ¿Cómo se siente Con esta obra? Y empieza a hablar Cepillín Ajá Entonces Cuando entrevistan a alguien Tienen que escuchar Lo que dice la persona ¿No? Entonces El micrófono Va a la Yo tenía el micrófono aquí Mientras Cepillín Y me acuerdo Que el camarógrafo Estaba Y yo Lo estoy haciendo cabrón ¿Verdad? Y el camarógrafo Y yo Entonces al final Acabo de entrevistar A Cepillín Y le digo ¿Cómo lo hice? Y ya No Estás cabrón Vas para las estrellas Y yo Gracias Entonces Esa entrevista no sirvió O sea Pueden buscarla por ahí Hacen entrevistas en Cepillín One Link Mega Un pedo así Debe estar por ahí Y pues las únicas preguntas Pero creo que fue mi primer llamado Fue muy bonito Mi carrera De la escuela Y la de TikToker Me puso en eso Posteriormente me invitaron Alguien vio mi super entrevista A Cepillín Y dijo Ese güey está bueno Para los comerciales Y tuve un llamado No sé si han escuchado Esta marca De marihuanol Algunos por marihuanos Y otros porque sí Sí se caen ¿Verdad? Sí Pues resulta que me llamaron Para marihuanol ¿No? Alguien vio mis videos Y dijo Güey Esto está muy cagado Y me llamaron Para hacer un comercial A marihuanol Se repitió la misma historia Yo nunca había hecho un comercial Nunca me habían maquillado Nunca nada ¿No? Entonces llego Y me dicen El llamado es a tal hora Yo esperando una llamada ¿No? Así como Ah qué pedo El llamado Así se le dice Cuando te llaman Para algún lugar ¿No? Es a la hora que tienes que llegar Yo no sabía Nadie me explicó ¿No? Entonces pues ya llegué A donde era el llamado De marihuanol Y estaba así sentado Me maquillaron O sea Me dieron No había guión O sea así se las digo O sea no había un guión O sea les dije Como oigan Me van a pasar mi guión Y yo bueno Ok sí está bien Entonces estaba así En mi camerino Y nada más llegó alguien Y sacó y me dijo Ya ya vas Y yo pero ¿Qué voy a decir ahorita? Ahorita te decimos ¿Qué pedo? Entonces me acuerdo Que el comercial Es un comercial de tacos Literal llego a pedir tacos ¿No? Que qué clasistas ¿No? Es un moreno Que llega a pedir tacos Ese güey es el bueno ¿Sí? Claro Entonces me acuerdo Que pues ya me dieron Mis guiones Y yo pero ¿Qué tengo que decir? Y me dijeron A ver mira vas a llegar Y le vas a decir Buenas tardes güero Tres de pastor con todo Y yo ajá Y ya Y yo Que huevo Voy pa Hollywood Voy pa Hollywood Entonces Aunque ustedes no lo crean Nos tardamos como seis horas Grabando ese comercial Sí fue un llamado muy largo El taquero era el que largaba ¿Eh? Yo no 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 Ese güey me los daba de suadero Y yo de pastor De pastor No entonces Ese fue otro llamado Que tuve Otro acercamiento Gracias a mi carrera Y posteriormente Fui teniendo más llamados Afortunadamente Hoy en día Trabajo con diferentes marcas Trabajo con Suzuki Con Amazon Con Netflix Mercado Libre Coppel estoy seguro Me va a buscar No tengo dudas No tengo dudas ¿No? Y todo esto fue gracias A mi carrera Y todo A todo esto ¿No? O sea Fue tomando forma Y ahora sí es a lo que voy A lo que les preguntaba En el inicio ¿Por qué estoy aquí El día de hoy Con ustedes Platicándole? Porque cuando yo estaba De su lado ¿No? Nada más este Pensando en cómo había llegado A esa persona Es que muchas veces Nada más juzgamos El logro Y no vemos todo el proceso ¿No? Afortunadamente El escén de 15 años Escogió computación Porque era bueno Poniendo Netflix ¿No? Y eso me hizo A llegar a decirle Tres tacos de pastor A un señor Para un comercial ¿No? Entonces Yo sé que muchos de ustedes Están dudando Acerca de si lo que están Haciendo está bien Si lo que están haciendo Está mal De que si tienen miedo Yo sé que Muchos de ustedes Sienten esa incertidumbre Algunos no tienen El apoyo de sus papás Muchas otras cosas ¿No? Algunos no tienen papás ¿No? Perdón Perdón ¿No? Lo tenía que decir ¿No? Es que hay que ser Inclusivos aquí Perdón, perdón Chavos Perdón, perdón Ya, ya, ya No, entonces pues ya Entonces pues la cosa es que No se preocupen Porque al final de cuentas Si siguen nada más Juzgando las cosas Por el resultado Y no por el proceso Es el éxito llamando Dame un segundo Gracias No, este La cosa es que Pues se van a llevar Una muy grata sorpresa Si aprenden a disfrutar El proceso Porque les voy a decir algo Eh ¿Qué era? No, les voy a decir algo La verdad es que Las personas que conozcan Alrededor de todo el proceso Pueden afectarlo Pero los únicos que van a disfrutar Del logro Van a ser ustedes Afortunadamente Todas las personas Que yo conocí En mantenimiento industrial Que conocí en computación Que conocí en ECIME Me nutrieron Me sirvieron Es parte de mi contexto social A mí no se me olvida De dónde estoy De dónde vengo Ahí es lo que soy Y de ahí tal Pero de ahí que me afecte Los que me hicieron burla Afortunadamente Desafortunadamente Ellos tienen sus propios logros Sus propias virtudes Y fue solo eso Un momento Fue solo un momento de burla Un momento de debilidad Cuando no me quedé En la escuela que quería Fue un momento de debilidad Eventualmente Todo se fue acomodando Y yo estoy aquí parado Enfrente No porque todo me salió bien Sino que supe Ir aprovechando Las oportunidades que se daban Y eso es lo que yo quiero Que hagan ustedes La verdad es que Yo sé lo difícil que es estar ahí Sé que Traen a señores Que dicen Y yo tengo una maestría Y he salvado 80 perros Y tal vez Como a la madre Yo no sé dividir Con la casita Ya por favor Entonces Disfrútenlo Y de verdad Les quiero dar Un par de consejos Número uno No llenen este auditorio Solo cuando vengan TikTokers Digo habla Habla mal de ustedes Que digan Hay tiktoker Hay fila allá afuera Entonces Cuando les traigan Otras personas Por favor llénenlo O sea creo que eso habla Muy bien de ustedes Y de la universidad Y número dos Que disfruten esta etapa Porque es una de las mejores Que van a vivir La verdad es que Como estudiante Se los puedo decir Yo daría Casi lo que fuera No lo que fuera Pero por volver a estudiar La verdad Saliendo de aquí Todos son impuestos Son rentas Trabajo Está culero Digo algunos de ustedes Ya lo estarán viviendo Pero está muy feo De verdad Están en la mejor etapa Para disfrutarlo Y si tienen Ganas de hacer algo No les voy a dar Speech de Tienen que Motivarse Y sean felices Y estudien lo que quieran No, no, no A verdad Cálmense, cálmense Por ahí no va la cosa Pero de verdad Dense el tiempo Para pausar Y decir Voy a intentarlo Voy a explorar Voy a descubrir cosas De verdad Descubran cosas Que no saben que existan Porque a lo mejor Si hay alguien Es muy bueno Dándose placer A lo mejor Hay una carrera de eso A lo mejor Hay alguien Que el día de mañana Va a triunfar Dándose amor a sí mismo Y no sabe que existe Entonces de verdad De verdad Les deseo Mucho, mucho éxito Me dijeron que no puedo Tirar el micrófono Pero imagínenselo Yo soy Eseñal Alvarado Y recuerden Si alguien les dice Que van lentos Díganle Son carreras No carreritas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!